Akihito y Michiko, emperadores de Japón, celebraron este miércoles sus bodas de diamante. Este 60 aniversario de casados será el último año que celebren públicamente la pareja antes de la abdicación del emperador el 30 de abril en favor de su primogénito, Naruhito. La abdicación al trono de Akihito será la primera en Japón en más de 200 años. Michiko, de 84 años, y Akihito, de 85, celebraron su aniversario de casados en un acto en el Palacio Imperial de Tokio en el que recibieron a los representantes de los tres poderes del Estado, el primer ministro Shinzo Abe, los presidentes de las dos cámaras parlamentarias y el jefe del Poder Judicial. Akihito y Michiko se conocieron en agosto de 1957 y contrajeron matrimonio el 10 de abril de 1959 en una ceremonia ampliamente seguida por el público y que supuso la primera boda imperial retransmitida en directo por televisión. La figura de Michiko, de origen plebeyo, formada en instituciones mundialmente reconocidas como Oxford y Harvard y educada en el catolicismo, se convirtió en emblema de la modernización del país y generó admiración y críticas entre las alas progresistas y más conservadoras de Japón.